¿Qué pasa si hay gente en la cárcel? Los que mueven los hilos, precisamente, gente que son los hijos, los niñatos, hijos de los que nos impusieron la constitución del 78. Son una pandilla de sinvergüenzas, gente que viene precisamente de fuerza nueva, es guerrillero de Cristo Rey y que hoy están gobernando este país. Es una vergüenza que, además, nos traigan aquí uno y otro día, precisamente por cuestiones que no tienen mayor trascendencia e importancia. En la vaga del día 3, precisamente, no se hizo absolutamente nada más que, incluso menos, que se han hecho en otras huelgas. En otras huelgas hemos pintado, hemos obstaculizado autobuses. En esta huelga, precisamente, no se hizo nada más que otra cosa que pasear. Y, en cualquier caso, se pintó un cierre, precisamente, porque la idea era pintarle, precisamente, la cara al conserje, o al conserje, no, perdón, al gerente del Mercadona, que está explotando a la gente y que, justamente, cuando íbamos a entrar, cerró y dejó encerrada a la gente para obligarlas a trabajar. Esto es cómo funciona este país. Y, por lo tanto, no hemos de tener miedo. No hemos de tener miedo porque, precisamente, quienes gobiernan son gente que deberían estar en la cárcel. Y esto es lo que tendremos que estar diciendo constantemente. Que una pandilla de sinvergüenza está gobernando el Estado y, además, está imponiendo que un pueblo no tenga derecho a su autodeterminación a ser libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!